¿Qué tal? Buenos días para todos. Bueno, yo simplemente lo que quiero agregar es en las últimas elecciones, en Aspaso, fui a un comercio, un supermercado, mejor dicho, y había aconsejado antes de las elecciones que taparan la parte de las bebidas alcohólicas con papel o algo. Y la verdad, este lugar no lo hizo. No contacté que haya estado vendiendo alcohol, pero le dije, mirá, ¿por qué no tapan las góndolas? Yo considero que es lo más práctico, ¿no? Para evitar, por más que la cajera tenga la orden de no vender, es una manera de evitar la tentación. Lo que sí digo es que el 27 de octubre es un día muy especial, que más allá de la obligación de sufragio, como ciudadanos también tenemos la obligación de someternos a las reglas. Entonces le pido a toda la población en general que colaboren con la policía, que colaboren con tránsito, que colaboren con aquellas dependencias municipales o policiales que van a tener a su cargo el contralor de que cierren el horario que se estipuló y que se habilite nuevamente en el horario que acaba de decir el doctor Arrascaite. Lo que quiero agregar también es que en esta oportunidad es juzgado de faltas a cargo del doctor César Dimántova, dispuso de un empleado administrativo del área que se va a encargar de recibir exposiciones civiles para aquellas personas que justifiquen a su entender de que no han podido emitir su voto por las razones que ellos consideren valer. Vale también que lo aclare, es que todo este tipo de reclamos se hace hoy en día vía online, o sea ya no se hace más como en otras épocas, pero también tenemos que entender que no la mayoría de la gente tiene claro el manejo del sistema informático. Entonces lo que se ha decidido es esto, las exposiciones civiles se van a tomar en las oficinas de juzgado de faltas que se encuentran en funcionamientos en la terminal de OVNI, a partir de las 8 horas del día 27 hasta las 18 horas, que es el horario donde finaliza el escrituino. A partir de ahí, todos los reclamos se deberán hacer a través de la Junta Electoral o del área que corresponda. Así que, bueno, esto era todo lo que teníamos para decirle. Volvemos a reiterar lo mismo que hablamos antes de las elecciones de las PASO. Y pido a toda la ciudadanía que colaboremos para que no surja ningún tipo de contradicciones, de anomalía o de infracción a lo que dice la ley electoral la 19.945. Así que eso es todo lo que teníamos para decirle. Así que nada más, muy buenos días y esperemos contar con la ayuda tal cual lo hemos pedido.